Amigos, el mundo del espectáculo en México está de luto y es que una de las queridísimas actrices y más importantes directoras de escena falleció este miércoles por la madrugada Entérate de absolutamente todos los detalles en Famous Close-Up Hola que tal amigos y bienvenidos una vez más a Famous Close-Up tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con la forándula de México El día de hoy te traemos una triste noticia que ha conmocionado a más de uno y se trata nada más y nada menos que hemos perdido a una de las actrices más importantes y con una larga trayectoria en México Mónica Miguel vio su último respiro este miércoles por la madrugada Durante la mañana del día siguiente pues nos enteramos de cómo sucedieron las cosas Sin embargo esta noticia conmocionó a más de uno y es que nada más y nada menos se trataba de una de las directoras de escena más importantes y queridísimas del país Entre uno de sus trabajos como directora de escena pudimos ver Sueño en otro idioma el cual la dio a conocer nacional e internacionalmente y por supuesto pues muchos amaron su trabajo luego de ver semejante trabajo realizado por esta mexicana Mónica Miguel también tenía una forma bastante particular de trabajar con todos los actores que estaban a su alrededor Una de las características por las cuales recordarán a Mónica con mucho cariño era un ejercicio bastante peculiar que ella les ponía a hacer antes de salir a escena y este ejercicio se trataba nada más y nada menos que de escoger un animal con el cual ellos se sintieran identificados y luego en escena sacar esas peculiaridades que tenía dicho animal También muchas personas que se pronunciaron a través de su muerte pues también comentaron que Mónica tenía una energía muy creativa y una energía que impulsaba a la gente a hacer las cosas bien De hecho el color morado para algunos dicen que representarían un gran recuerdo por parte de Mónica Mónica se destacó desde los años 70 en el mundo artístico De hecho muchos la conocieron como actriz en trabajos como Amor Real, Parientes Pobres y Privilegio de Amar Para muchos la recordarán como esa gran actriz que a pesar de tener la oportunidad de vivir en otros países uno de los puntos principales para ella siempre fue llevar al México lindo en su corazón Y a pesar de vivir 10 años en Italia pues ella regresó Era una gran viajera nata por lo cual tuvo la oportunidad de vivir en diferentes países contratada por su talento Uno de los países donde ella más tiempo estuvo viviendo pues fue en Japón donde estuvo contratada por cantante Una gran trayectoria artística que dejó el nombre de México y la actitud de todos los mexicanos muy en alto gracias a esta queridísima actriz y directora de escena De hecho Mónica ya tenía 88 años y uno de los últimos proyectos en los cuales quiso trabajar pues fue Delguero Castro En Médicos Línea de Vida donde le dio vida a Doña Inés un personaje bastante particular que sufría de violencia intrafamiliar De hecho la historia de Doña Inés pues fue la razón principal para que Mónica decidiera tomar este papel a pesar de que ella ya habría dicho que estaría retirada de todo el mundo de la actuación Sin embargo hizo un trabajo extraordinario que será recordado por muchos de nosotros Nos despedimos aquí en Famous Close-Up pero antes me encantaría saber si tienes algún proyecto en especial de Mónica que te gustaría compartir con nosotros y por qué te gustó déjamelo acá en los comentarios y nos vemos en otra oportunidad de Famous Close-Up